Hola chicas y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Karla y subo vídeos sobre belleza y salud todos los sábados a las 16 horas de Londres y hoy les voy a comentar cuáles son los productos que estoy utilizando para mi cabello que realmente siempre me preguntan algún tip para mantener el cabello largo, el color, etc. entonces les voy a decir lo que yo uso les digo que no tengo un montonazo de productos porque cuando se va gastando uno, uso el otro y así no es que uso yo un montón porque no me gusta ser esclavo de mi cabello aunque parezca lo contrario tengo varios productos, algunos lamentablemente no guardo los frascos entonces esos productos que no guardo los frascos y que se consiguen es online no entiendas directamente, les voy a dejar abajo en la cajita de información 100% recomendados el primero es de la marca New Age y es un aceite de coco que te permite como echártelo un poco en las manos y es especial para el cabello, no es el aceite de mercadona ni nada de eso que colocártelo en el cabello está súper mal te colocas un poco y te va a ayudar a protegerlo tanto del calor como del frizz y todo eso si tienes el cabello seco te va a encantar y el otro es un acondicionador sin sulfato, sin porquería, sin nada que te dañe el cabello sin nada que te lo apelmase y que es maravilloso ¿por qué me gustan estos productos de New Age? que les voy a dejar en la cajita de información porque a veces utilizo productos que me los coloco en el momento y digo wow, me encanta, es una maravilla pero la verdad es que me lavo el cabello y uso otra cosa o lo que sea adiós, me queda tres veces peor de como lo tenía antes entonces son pan para hoy y hambre para mañana pero estos productos no son así ahora les voy a enseñar otras cosas que tengo como de supermercado de drop store y que pueden conseguir fácilmente este creo que ya se los había enseñado hace como 5 años en mi canal es una mascarilla que se llama Kera Science Professional y este es el super lisse alisado fluido esta es la única que me gusta, vale como 3 euros en Carrefour se consigue en Carrefour y es guay y ya he probado otras para cabello pintado y tal, teñido, perdón, aquí he pintado y no me ha gustado, esta es la que más me ha gustado pero no la uso siempre porque ya saben que el cabello se ha costado un bretal y después deja de hacer defecto otro que les he enseñado en mi Instagram, si no me siguen, síganme en carladiestv es este, este ya se me acabó, no tiene nada, lo exprimí hasta bueno ya esto no tiene el bordecillo, poquillo, es super bueno lo que no me gusta es eso, cuando estás en la ducha y te lo estás colocando tiene como un olor a que estás lavando los platos, no sé, es raro pero después queda super bien y el cabello queda, que huele super bien y además lo que me gusta es que son solo 3 minutos en una mascarilla y deja el cabello bastante brillantito, siempre que lo usaba gente me dice que te echaste el cabello, se te ve súper lindo y tal este, este vale 5 euros en Carrefour también aunque el packaging, no sé, llama cero la atención creo que si tuviese un mejor packaging, tal vez el producto como que sería más famosillo de este también tengo esta otra mascarilla que es un acondicionador como que intensivo de reparación que tiene super frutas australianas y no sé qué y tal y repara los daños causados por el peinado este se usa distinto, es distinto al otro es como más denso, sí, básicamente esa es la diferencia te vale como 3 euros y pico también en Carrefour y también se aplica con un masaje en el cabello mojado dice que después del shampoo lo apliques con un masaje sobre el cabello mojado y aclares y que sí, puedes seguir después de ese utilizando este mira, what, 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 no yo uso uno u otro porque cuando llenamos nuestro cabello de productos después nos queda pelmasado mal y grasiento y se nos puede engrasar más rápido y mientras más nos lo lavemos en realidad es peor, o sea, los extremos son malos lavárselo todos los días es malísimo y no lavárselo en 7 días también el grasero hace que se te caiga el cabello entonces los dos extremos son totalmente malos además el tener el cabello muy sucio o sea, la grasa y el aceite en general hace que nuestro tinte se oxide y quede más claro y a mí no me gusta tener el cabello claro cabe destacar en mi caso, el que quiera tener el cabello super clarito y tal pues ya sabe lo que tiene que hacer estos son los masajes clararilla entre los dos, ¿cuál me gusta más? este, pero me siguen gustando más los que les dejo en la cajita de información una cosa que me encantó, me encantó es esto esto fue en Primor y ya yo lo había visto que lo venden en Amazon se llama Autowheel está hecho en Argentina, Argentina para el mundo lo felicito, o sea una maravilla, cabello sano, nutrido, brilloso o sea, todo vale como un euro da para una vez, porque claro si tienes el cabello más corto pues te va a agradar creo que lo puedes dividir para dos veces y es un minuto por eso se llama Minuto Cero Express, Autowheel es un minuto y te deja el cabello espectacular super liso precioso bellísimo o sea, inmaculado lo puedes usar todas las veces que te lo laves obviamente el efecto te va a durar hasta que te lo vuelvas a lavar eso sí, pero es que es magnífico de hecho en estos días vi que esos productos los estaba promocionando Guandanara ¿sabes? Guandanara la artista argentina que es esposa ahorita de Mauro Cardi y es que son maravillosos de verdad o sea, de Argentina para el mundo es increíble es buenísimo eso lo venden en Primor y también lo venden en Amazon lo pueden conseguir como Autowheel Minuto Cero en Primor vuela vuela como siempre vuela pero es que de verdad que es maravilloso para el cabello ahorita para el color estoy utilizando ahí me voy a manchar este Crazy Color el Bordeaux por lo que les digo que me gusta tener el cabello oscuro más oscuro me gusta más el rojo oscuro que el claro y así super este es el número 51 pero obviamente si tú no tienes una base clara o tal no te va a agarrar si tienes el cabello súper oscuro entonces yo obviamente las raíces me las pinto eso lo hago lo uso para revivir el color pero las raíces me las estoy pintando no ahorita no tengo creo no tengo pero mi cabello es castaño oscuro en general con este Longwell color Silk coloración permanente en crema con proteína de seda y este es el número 666 666 rubio oscuro profundo oscuro como les digo me gustan los colores oscuro es el 666 ese es el que estoy usando ahorita he usado el 766 el 744 que es como más naranja pero no volví a este porque no sé es lo que me gusta capaz me dirán no Carla te quedaría ventanarlo de tal color pero no o sea es el color que a mí me gusta y mientras lo pueda mantener lo voy a mantener así bueno chicas y chicos si quieren estar pendientes de los productos que tengo para el cabello siempre los voy colocando en mi Instagram CarlaDíazTV así que por favor síganme por allí y nos vemos en un siguiente video espero que tengan un año fabuloso y adiós y 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